Novedades de la semana con Tomi Lago, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Pero por favor, ¿cómo estás? Mal pero acostumbrado. No, ¿qué es eso? Es como lo más cerca de estar bien que se puede. Ah, ¿sí? Sí, porque te acostumbras y ya es como que, bueno, lo naturalizás y bueno. Pero para escucharme, fin de semana, novedades, tenemos cosas piolas para hacer. Hay cosas lindas en la vida. ¿No te parece que estamos bien? Hay cosas lindas. Yo siento que estamos muy bien. Ahora estoy bien. Ahora estoy acá. Ahí está. Me han tratado muy bien además. ¿Viste? Lo importante es el presente, después para el pasado, el futuro. Chicos, no pasa nada. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Aquí y ahora estás bien? Aquí y ahora estoy bien. Ok. Casi tiro la voz y estamos mal. No, 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 no. Che, felicitaciones por esta nueva canción que no escuché, quiero decirte. No, no escuché ninguna. Yo tampoco la escuché mucho. ¿No? ¿Cómo es eso? Grabándola, sí, pero trato después de no escucharla. Bueno, en realidad, viste, cuando grabás, la cantás tantas veces y desde la composición y qué sé yo, que bueno, que después, así que vamos a escuchar cómo quedó bien. Ahora, en este momento. Vamos a ver si quedó, si está buena. Pero, ¿qué te dijeron? ¿Tus seres queridos? ¿A tu equipo? A mi mamá le encantó. A tu vieja le encantó. Sí, si eso es un parámetro. Olvidate. Para mí sí. Sí, yo creo que sí. Para mí sí. Sí, aparte, así arranca nuestra playlist, ¿eh? Ah, directamente. La primera canción de novedades de la semana es Tommy Lago, se llama Amor de Madrugada, la vamos a escuchar. A ver qué onda. Y después nos vamos a sorprender con otros artistas que también lanzaron canciones, igual que vos, hoy. Así que es el gran momento de descubrirlas ahora viernes, ¿vale? Venga. Vamos con Amor de Madrugada, Tommy Lago. Amor. Amor. Que sea viernes, ni de novios, ni de amigos, es un mambo parecido. Un poco de cambia ahora, eh, mira. ¡Epa! Opa. Un mensaje en el WhatsApp. Un pucho entre los dientes, una flor en el hogar. Bueno, estamos explorando, ¿no? Espero que te entiendes. Unas horas sin testigo. No, está bueno. Está muy bien, está muy bien. Amor de Madrugada, una vez por semana. Ay, me gusta el corazón en la I de Tommy Lago. Ah, bien, ¿no? Qué detalles, qué detalles. Maestro. ¡Epa! No hay futuro en el altar. Oh, es como me gusta ese corte. No sabemos la de siempre. Yo me esquino a la posta. O sin comprometerte, ni de novios, ni de amigos. Hay unos coritos ahí. Se está poniendo aburrido. Amor de Madrugada, una vez por semana. Amor sin compromiso. Más que un amor. Amor de Madrugada. Está bien el estribillo, ¿eh? Te gusta. Creo que entra. ¿Dudamos quedó? Sí, sí, sí. ¿Porque habían dudas antes? Siempre, siempre. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Siempre hay muchas dudas. Pero no, creo que quedó bien. Completa, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, está bueno. Es como una canción así divertida, ¿no? Sí. Y bueno, me gustó intentar eso. Como que metimos, o sea... Qué lindo final este. ¿Viste? Con un bandoneo. Ey, me sorprendiste ahí. Bueno, gracias. Tiene varias cosas sorpresivas de que no me esperaba, como los cortecitos. Eso es lo que como me quedé y me pareció interesante dinámica, ¿entendés? Como que te vas llevando, no es que la quiero cortar y digo, bueno, adelantala. No, porque siento que como que van a pasar cosas que no me espero. Buenísimo lo que me estás diciendo. ¿Te gustó? Buenísimo, me encantó. Buena devolución. Sí, estamos contentos, estamos contentos. Qué buena onda. Nos divertimos mucho también componiendo con Niño, etcétera, que es un colega. Sí, lo conocimos. Bueno, aquí hicimos la canción y nos divertimos mucho haciendo. Y siempre tratamos de encontrarle también una vueltita ahí a la letra. En realidad el tipo es un desgraciado. ¿Qué dijiste? Es un infeliz. Desgraciado. Porque no se puede comprometer. Pero es amor de solo de una noche. Es que en realidad son varias noches, pero es solo de noche. Como que no se puede ir a tomar un mate, ¿viste? Como que no se puede... Algo más. A ver, nos levantamos juntos. ¿Qué cosa, che? Hago unos huevitos revueltos, no. Hay mucho de eso, ¿eh? Mucho infeliz, ¿viste? Pero... Alguna vez lo fui yo también. Ah, bueno, pero ahora estamos... Hemos sentado cabeza. Estamos en pareja. Completamente. ¿Verdad? ¿Y ella está participando del video? Totalmente. Me parecía. Esa es una información muy importante, muy relevante. Sí, sí. Qué lindo que... Y el video quedó bueno porque... Claro, nos conocemos, entonces quedó bueno. Pone el amor de la vida del otro, básicamente. Una química, obviamente, hermosa. Claro, hay como algo natural ahí. Qué bello. Compartir tu... Lo aseguro también con tu pareja. Sí, un lindo registro, ¿no? Me encanta. Va a quedar para siempre. ¿Entendés? Estamos en 10, 15, 20 años y lo vemos ahí. Mirá. ¿Te acordás cuando no teníamos canas, querida? Claro, claro. Me hablaba así, ¿viste? Ya. ¿Te acordás, querida, cuando no teníamos canas? Estoy por hablar así en cualquier momento. En seis meses ya estoy hablando así. Qué lindo. No, me encanta, además, tenés un estilo muy particular, ya sabemos, ¿no? Gracias. No siento que haya alguien como vos haciendo este tipo de música. Ah, qué lindo, me vas a hacer. Emocionate, emocionate. Porque, bueno, tiene que ver un poco con la historia, la idiosincrasia de nuestro país, el tango, ¿no? Esas raíces tan lindas, pero llevadas a algo más juvenil, se podría decir. Y meterle ese sonido un poco a la gente de nuestra generación, ¿no? A través de estas cosas, de estos sonidos que creás vos, que tienen que ver con este entrelazamiento, entre... Sí, fusión. La fusión, ¿no? Que hacés, me parece hermoso. Sí, me parece como que la premisa ahí es que suene a Río de la Plata. Después puede ser tango, pero, bueno, va tomando distintas formas, ¿no? Yo creo que está bueno usar elementos autóctonos. Por supuesto, y me parece riquísimo que te aproveches de eso, ¿no? Porque está ahí, decís, o sea, está bueno, vamos a usarlo, vamos a darle como un perfil mío propio, porque sos vos, porque no hay otro Tomilago en este momento. No conozco. No conozco, y es muy particular, entonces es como, sí o sí sos vos. Y eso está buenísimo. Eso es importante. Te identifica una banda, así que te felicito por ir por caminos en los que pocos van. Muchísimas gracias. Y está buenísimo y lo celebra una banda. Gracias. Bueno, me encantó este comienzo, che, amor de madrugada. Bien, bien, después del autobombo ahora vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar a más artistas que han lanzado nuevas canciones. Yo no escuché nada, no escuché nada. Nadie escuchó nada, porque yo no puedo escuchar esto. Claro. Yo necesito reaccionar aquí. Ok. Así que andá contándome qué vas sintiendo. Con Miranda y Ana Mena, por ejemplo. Apá. Como amigos. Miranda me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Escuchaste de chico, en la tira. Sí, 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 todo eso. Tienes restricciones. ¿Qué pasa que ellos? Cantan muy bien. Ale, ale, es tremendo. Los dos cantan muy bien. Es como tu opuesto complementario, se podría decir, ¿no? Totalmente. Sí. Es como yo bien abajo y bien arriba. Muy abajo, muy ya frito lo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y él como muy arriba. Sí. Pero siento que tienen un humor que a mí me influenció también. Ok. No lo diría, porque muy pop. O sea, me está sorprendiendo con lo que estás diciendo. No, sí, sí, sí. Esa es Ana Mena. No la conocía. Soy muy viejo, me parece, ¿no? Canta bien. No, adivina. Es lo único en que estamos de acuerdo. Ellos están haciendo algo mucho que es colaborar con artistas jóvenes. Sí. De, va, que están naciendo ahora. Ellos tienen una trayectoria que no hay nada que confirmar con Miranda. Son el pop en Argentina. Punto final. ¿Entendés? Punto final. No lo necesitan. ¿Y sabés por qué me gustan? Porque pienso que tomaron como una posta medio de un estilo de bandas. Que es como que el pop, ¿viste? A veces tiene como una cosa medio como... Ay, es pop, ¿viste? Pero para mí es como... Está menospreciado. Sí, sí. Y mal, y mal hecho. Porque retoma como una cosa de virus, ¿viste? Como una onda así, eso. Como que siento que se divierten haciendo esto. Y eso para mí está... Se los ve que las pasan muy bien siempre, ¿viste? Eso, eso, para mí... Sí, ché, ¿quién pudiera ser Alessar? Me interpelá. Me interpelá. Sí, Juliana Gatas, qué bien que la hicieron. Viven bien, se divierten, se divierten en el escenario, giran por todo el mundo, colaboran con artistas y son músicos del carajo encima. Totalmente. Porque lo que saben los dos es impresionante. Ché, me encantó el tema, ¿eh? Divertido, divertido. Como amigo, se llama. Y con Ana Mena me gusta eso también, ¿no? Como ir mezclando generaciones. Está bueno. Me parece eso muy rico de ambos lados, ¿no? Para ir conociendo artistas nuevos también. Y quién te dice alguna canción algún día con alguno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos intentarlo. No, con lo de Ale Sergi me quedé y siento que va a quedar bien. Va a ser... Van a armonizar. Es que es... Porque sí. Yo creo que ellos, además, eso es clave, ¿no? Las armonizaciones que hacen entre ellos dos. ¿Tenés alguna canción favorita de Miranda? Yo te encantaría. Y hay un par más. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Uy, temón. ¿Los viste en vivo? Los vi en vivo. Es una fiesta total. Los vi en vivo en un Movistar. No, fiesta total. No, no, no. Es tremendo. De las fiestas que están buenas. Bien ahí. Sí. Y eso me pasaba como que te escuchaba hablar sobre ellos y digo, ¿de qué te nutris de ellos? Porque me decías eso, como son grandes influencias para mí. ¿En qué punto llega la música de Miranda a influenciarte a vos que haces algo totalmente distinto? Y porque, o sea, parece raro, pero al fin y al cabo, ¿viste? La música tiene como una cosa medio como transversal. Y como abarcadora, ¿viste? Pero esto que te decía como de, como que siento que laburan divirtiéndose y que eso no son solemnes, ¿viste? Ok, bien ahí. Eso me copa. Ok. Están relajados, se los notan. Eso, ¿no? No están en una postura. Por ahí no tomar solamente la parte musical de un artista para inspiración, sino además cómo llevan todo el hecho de ser artista. Yo me fico un poco más eso que el género y que otras cosas. Hay cosas que aprender ahí que están buenas. Totalmente. Además, si no, te cerrás en, no sé. Excelente. Mejor abrir. Che, aprovecho este silencio y me parece un buen momento para darle play al siguiente tema, que es Little Cake y los roces. Y esto se llama Loco. Ajá. Ajá. Ay, te sorprendiste. Apa, me sorprendí. ¿Qué pasó? ¿No te la esperabas? No. ¿Es una trompeta eso o qué es? Y hay una cañería completa. Hoy te vi de la mano con él. Por dentro me rompí, pero igual no lloré. Ey, un trago más para olvidar que ya no estás. Los roces, es un dúo hermoso, espectacular. Te los recomiendo mucho, son muy divertidos. Mirá. Han venido a reaccionar incluso. Mirá. Que el alcohol siempre me hace llorar. ¿Sí, con el pianito? A mí me mata el pianito ese. ¿Sí, no? Veo, sí, ese como... Prepárate. Pería por ahí, sí. ¿Cumbia? ¿Qué onda con la cumbia? Sí, 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 sí. O sea, me recuerda como esos Néstor en blog, que viste cosas que bailaba en los bailes de guachín. Ahí, como ese tecladito ya arrancaba ahí, pero está buena la produ, como que suena... Yo me sorprendí una banda. Mirá. Pasa que a mí me pasa a mí que los conozco al ya los roce y me hacen reír. Bueno, eso... Son divertidísimos, además. Eso es importante. Eso, sí. Porque ya sé que cuando los escucho me voy a reír, pero además de bailar me voy a reír. Este es el meneo. ¿Te das cuenta, no? No sé cuándo no escuchás cumbia. Pero esa parte es para menear, ¿ok? Me escucho, ok, gracias, gracias. Hay un momento en el que hay que menear. Yo para que me voy a anotar estas cosas que vos me decís. Porque siento que hace mucho no escuchás cumbia. ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta. ¿Pero la última vez fue Néstor en blog? No. ¿Puedes escuchar un Dama's gratis? Sí. Sí, Pablito Lescano. Escuchame. Ahí también hay cosas que aprender. Ese teclado, escúchame, no lo toca a cualquiera. Un artista. Claro. Bueno, fin de semana. A mí me parece que estas canciones, viste, es esto. Es como que... Está bien. Sed de la peligrosa, decimos en Novedades de la Semana. ¿Cómo? Estas canciones dan sed de la peligrosa. Sed de la peligrosa. La peligrosa no voy a preguntar qué es, pero lo que sí... No. ¿Sabés qué me gusta de la cumbia? Por ejemplo, me hiciste la verdad con Pablito Lescano que tienen algo... Antes el tango, viste, hacían giras así, como que en una noche... Tocaban cinco veces, viste. A eso, viste. Y eso, antes de la cumbia, lo hacía el tango. Las orquestas iban a cuatro o cinco lugares. Claro. Y ahora, bueno... Maratón total. Maratón. De una noche. ¿Cómo aguanta la voz ahí? Hijo, el laburo. ¿Cómo se hace, querido? Son laburantes. ¿Vos con tu voz la entrenás? Me imagino que sí. Más o más. No, justo tocar un tema sensible. Pero podría... Mirá, me hiciste acordar que tomé agua. Por favor. Porque a mí me pasa, yo no tengo la voz aguda y el grave... No, tenés muy buena voz. Ah, gracias. ¿Te estás para cantarte un tango? ¿Qué? Por una cabeza... No, no, pero tengo que entrenar, ni idea. Nunca hice canto. Pero podría estar ahí, ¿podría haber algo? No, mi voz tiende a la difonía. Claro. Por el grave tiende, creo que es eso. Entonces, tengo que tener cuidado. Me cuido la garganta, el vientito, el aire acondicionado. ¿Vos? Eso sí. O sea, por ejemplo, me pongo una bufandita, una polerita. Eso sí me cuido. Y el tanguero, aparte, con el pañuelo de seda, querido. Una cosita, sí. No, y trato de tomar agua. O sea, esas son dos cosas que le doy bola. Que no me entre mucho frío por ahí y tomar agua. Después... Agua natural. Agua natural. Muy bien. Agua no fría. Excelente. Bueno, ahí pasamos. Por el momento cumbia. Muy bien, muy bien. Muy bien, Lil Cake. Momento cumbia de novedades de la semana. Pero, uf, mirá qué clasicazo vamos a escuchar. Papá. Cachorro López, banda Los Chinos. Sí, bueno. Costumbres Argentinas. A ver qué hicieron. Esto me interesa. Sí, este canta, en serio. Y vuelvo a empezar de nuevo. Ay, Goyo, por favor. Cada vez tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Cuidado acá, ¿viste? Esperando, esperándote. Costumbres Argentinas que deciden no. El problema es otra vez la situación. La produ. Y bueno. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿De cachorro? ¿Qué estoy descubriendo, no? No, pero... Está bien decirlo en voz alta igual, ¿viste? Por más de que hay cosas que uno... Da por hecho, pero... Da por sentado y hay que poner en valor la cantidad de talento que tenemos musicalmente en Argentina. Somos la meca. Sin dudas. Me gusta, me gusta. Es tan agradable, Goyo, con su voz. Sí. La sabe usar, como bien dice, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y la hace fácil. La hace fácil de escuchar y pareciera que es fácil cantarla. Y no lo es. Sí, no lo es. Para nosotros lo graves, además... No, no. Envidiante. No llego ni ahí. No llego ni ahí. La hago la octava abajo. No, no. Bueno, y el rubio, ¿eh? Bien. Difícil, además, hacer uno tan clásico, ¿viste? Claro. Lo tenés como tan... Ya está querido, ya está cantado. Lo tenés tan escuchado que... Sí, dame más. A ver, sí. Mi calle que quizás... Sí, dame más. Yo pueda cambiar... Sí, dame más. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir un no. Costumbres argentinas de decir un no. Costumbres argentinas de decir un no. ¡Ay, qué lindo! Muy lindo. De decir un no. Bueno, lo que más me gustó hasta ahora. ¡Guau! Muy bueno. Fuertes declaraciones. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Che, increíble. Es una canción... Si esta canción fuese una persona, la abrazaría. ¡Ay, qué lindo! Sí, salgo de tierra a veces. ¡Qué ternura! Pero sí, de verdad, ¿viste cuando decís... Le tengo cariño a la institución de esta canción? No sé cómo decirte. Sí, sí, sí. Pero me genera muchos recuerdos, me genera nostalgia, me hace sentir Argentina, me hace amar mi país, me hace amar nuestros sonidos, nuestros cantos. No sé, me genera muchas cosas, costumbres argentinas, en sí. Se me pasan imágenes por la cabeza. Me acuerdo que había una... Cuando éramos chicos, más o menos teníamos la misma edad nosotros, ¿no? 34 por acá. No, 34 estoy por cumplir. Había una serie que se llamaba Costumbres Argentinas. Sí, y esta era la cortina... No, con Daniela Herrero. Daniela Herrero. Tomás Fonsi estaba también. Tomás Fonsi, creo, Carlin Calvo. Sí, uy, qué buena serie, me encanta. Una buena serie. Estaban en la terraza siempre. Sí, sí, sí. Y eran vecinos. Sí, sí, sí. No, no, no. Que cuando las series, no, uno lo veía en la tele a la noche, no era un imán. No, 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 no. Le contamos a las nuevas generaciones. Esto sucedía de esta manera. O sea, cuando te tocaba, te tocaba. Digamos, el horario que era. Era la cena. Estabas, estabas, claro. Cenábamos mirando Costumbres Argentinas. Front time, lo que se dice. ¿No? Impresionante. Este, sí, me acuerdo de eso. Y además me acuerdo de esta canción. Yo cuando iba al colegio, en un segundo año, una cosa así, te cuento cómo empecé a cantar de paso. Por favor. Pero empecé a cantar con esta canción porque me quería escapar de una clase. ¿Cuál? ¿Te acordás? ¿Qué materia? Creo de matemática, que nunca, nunca. Los artistas, no nos gusta matemática. Igual los músicos, los... Hay algo que usabas de matemática. La obvia, algoritmos. No, es mi caso, ¿no? Este... Te dejás para la guitarra. No, y para tocar la guitarra, ¿viste? De golpe se ponen a hablar, tercero, cuarto, no sé, parece que te están diciendo el curso de... Sí, claro. Pero me acuerdo que me quería ratear de una clase de matemática y había un coro en el colegio. Sí. Y es como que, bueno, fui a tocar la puerta. Che, ¿puedo cantar? Y estaban como practicando esto como un ensamble... No jodas. ...medio armonizado de Costumbres Argentinas. Y el témpano, un tema creo que cantaba Baileto. Sí, sí, Baileto. Bueno, y ahí dijiste, ¿qué es esto? Claro, y mi profe de música ya me puso como que era un ensamble de armonías. Entonces estaban Los Agudos. Ahí no te puso, no creo. Ahí no me puso. Y éramos tres que cantábamos graves. Bien. Que en general eran de quinto año, los pibes, yo estaba en segundo. Sí. Y me dijo, vení, pibes. Venite para acá. Y esa fue la primera... Creo que fue la primera canción que canté con público. Mirá vos, qué loco, irse de una clase... Te estoy hablando hace 20 años. Sí, me imagino, te rateaste de esa clase y vos fijate cómo a veces portarse mal sale muy bien. Chicos, a veces... Mirá, me pongo nerviosa, me pongo nerviosa, me altero. Por favor, dejen portarse un poquito mal a los nenes también. Un poquito. Un poquito, porque hay que salir de los límites. Y sí, sí. ¿No? Porque hay que dejar ser un poquito. Sí, sí. Hay que salir del celu también. Uy, pero qué lindo. Vivir la vida real un poquito. Yo me lo digo a mí mismo, me lo digo a mí mismo. Por supuesto. Pero qué lindo no haber tenido eso al haber crecido. ¿Qué te parece? Lo podemos decir vos y yo. Che, hermosa canción. Y vamos a seguir con Axel Fix a tu tiempo. ¿Lo conocés, Axel? Sí, me gusta él. Escribe muy lindo y... Sí. Muy linda canción. Es como... Te iba a decir, te iba a decir... Axel hace música sexy. Sí. Música para los mismos. Está bien, está bien. Cada uno tiene que ir cubriendo, ¿viste? Sus, sus, sus. El producto está bueno. Eso lo sé. Lo dice en la carta mi vieja y mi piel. Ya consulto con la madre. Ajá. Música para los mensajes borrachos a la madrugada. Y aún así vos te acercaste del día. La paciencia es un proceso. Quizás no vemos si no pinta un beso. Podemos dejar las harinas y el queso. No más alcohol y nada más el sexo. Bien, ¿eh? Qué capo. Tiro esa. Baja línea, ¿eh? Tiro, tiro, tiro cosas nutritivas. Sí, sí, sí. Y escribe bien este pibe, la verdad. Lo van como. Música para los mensajes borrachos. Me parece que es música de cita. Y para mí ya es después de la cita, ¿eh? O durante. Para mí es durante. No sé. ¿Para después? ¿Para recordar lo que pasó en la cita? No, no. Te quiero decir como que... Bueno, depende que entendemos. Como que en el bar no la escuchás tomándote algo. No, no. La escuchás ya en el sillón. Eso, eso. Ah, bien, bien. Esa parte de la cita. Para mí es esa cita. Claro, cita en una casa con un vinito. Bien, sí. Esa es. ¿No? Es para esa. Es esta. Pero en general la música de Axel, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como poner... No, y esta directamente tiene como una cabalgada ahí. No, es exacta. Porque ya te está... Te está marcando el ritmo, querido. A ver, ¿qué más necesitas? Que te ayude yo. No, ¿qué hacemos? ¿La ponemos de fondo para, no? Claro, claro, no. Está bien. Está bien. Una buena... Gracias, Axel. Muy bien. Por estas ayuditas. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, ¿y de dónde lo conocés, Axel? ¿Cuándo lo conociste? Mirá, en la biblioteca no lo conocí. ¿Camarines, pasillos? No, no, porque en algunos bares. Bien. Y eso. Muy simpático. Y me parece muy creativo el chabón. Qué piola. Lo valoro como artista. Buena onda. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Qué bien. Está haciendo cosas muy lindas, bellas, agradables y... Y jugadito él, como que... Total. Se corre un poquito. Sí, 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 totalmente. Me gusta eso de él. Bueno, excelente. Muy buena la produ. ¿Quién hizo la produ? A ver, ya te digo. Ya te digo en los créditos. New Credits. New Credits. Producido por él mismo. Ajá, y Joaquín Bernabé. Y Joaquín Bernabé. Muy bien. Felicitaciones, chicos. Me encanta, Che. Muy bueno. Felicitaciones, de verdad, porque está buena, ¿eh? A tu tiempo. Axel Fix. A mí me gusta mucho, ¿eh? Y vamos a ir con la última a la que vamos a reaccionar, aunque la lista sigue, porque te digo que tenemos 14 canciones que se estrenaron hoy viernes, pero la siguiente, tema fuerte, ¿ok? O el título, por lo menos, es fuerte. Sí. Es El Padre César con Pity Álvarez que vuelve a la música con Falopero. Él es un cura de verdad, ¿eh? El Padre César es... Que sos un falopero, que vivís al pedo, que no mereces otra oportunidad. Dicen que viajas colocado, que estás alta a las manos y que no podés vivir en libertad. Abriendo el espectro, ¿no? Abriendo el espectro, ¿no? Sientan identificados. Y esto me encanta. ¡Sale! ¡Pity! Y yo lo amo a él. Ahí habla en primera persona. Dicen que viajo colocado, y que estoy alta a las manos, y que no puedo vivir en libertad. Dicen y dijeron, dicen y dirán, sabios ignorantes, solo saben condenar. Dicen que estoy siempre de gira, y que el viaje no termina, y que si es reída, nunca volveré. ¿Está muy bien la voz del Pity? Está muy bien. Dicen que estás resarpado, tu bocho está limado, y que no servís para nada más. No es apta para alguien que no sea argentino, ¿eh? Y no, no la entendería. Porque estás resarpado, un español no la va a entender. No, no la va a agarrar. Para los haters. Rogan, ro. Ya, ya, ya. Y yo lo amo a él, mal. ¿Tocás instrumentos vos? Ah, para joder, pero un poco la viola. Ok. No, no, el padre César, escuchame. Sobre todo canciones del Pity, Toco. Mirá. Y Pity musicalmente me crió, o sea, mis primeros shows que me acuerdo, más o menos tenía 15, cuando salió Otro Día en el Planeta Tierra, y lo fui a ver a obras. No. Guau. Qué importante, entonces. Sí, 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 o sea, lo escuchamos, Pity y los redondos en la adolescencia, lo que más escuchaba. Entre los 14 y 16, te diría que lo íbamos a ver. Qué músico del carajo. Y es un artista, además, como que es un chabón real, ¿viste? Como que siento que... También. Sí. Fue algo que estuvimos hablando durante toda la playlist, siento eso, ¿no? Sí. Como fue el tema en común, analizar esa parte y admirarla de parte de los artistas, que es lo lindo, porque si no te llega... A mí me pasa eso, como que si siento que estás haciendo un personaje, como que no me como el cuento, ¿viste? Me cuesta llegar ahí. Y, viste, yo creo que lo de él es muy creíble porque, digamos, puso en juego su propia vida, digamos. Sí. Vivía lo que cantaba, siento. Zarpado. Que eso es... Nada, para bien y para mal es como... Qué divertido. Importante, no sé. Qué divertido. Me divirtió el tema, siento eso. Sí, muy bueno. Que lo escucharía... No lo tenía el Padre César. No, no. El Padre César me sorprendió muchísimo. Muy rockero. Muy rockero y buena voz. El bajo te dice, encima buena voz. Sí, sí, sí. No, 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 un capo. No, y una letra así como de... Viste, está bueno también estas letras. Digo, me encanta lo otro también, pero está bueno como unas letras que cuenten lo que... Lo que pasa en la calle. Sí, lo que pasa en otro lado, que no es como... No, 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 total. Dale, pongamos en la mesa este tema que está pasando. Y además, cómo juzga la gente, ¿no? Este tema. Además se hacen los boludos. Vos, ¿sabés qué me puso a pensar? Sabés, ya que te gusta tanto el tango, ¿lunfardo? ¿Qué onda? Con el lunfardo. ¿Te aprendés muchas palabritas de esas? Mirá, usamos... Porque falopero no sé si vendrá el lunfardo. Falopa sería, obviamente. Sí, yo creo que usamos más palabras del lunfardo de lo que sabemos. Todos. O sea, no es que lo tengo estudiado. Sí, a veces, digamos, me vuelvo viendo el origen. Qué buenísimo. Y es increíble eso. No, 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 la etimología y toda esa parte. Claro, porque uno piensa como que es italiano, pero en realidad son... Ah, una deformación. Y los dialectos de Italia, porque a su vez, ¿viste? Italia tiene como, bueno, el napolitano y el calabrés y el genovés. Total. Y después vinieron para acá. Y después vinieron para acá. Y después tiene cosas de los gitanos. No, no, no. Y después de los catalanes y después del francés. Es muy interesante. Muy interesante, muy, muy interesante. Me fascina. Sí, sí, sí. Me puse a pensar en eso cuando leí el nombre del tema. Y dije, ay, por ahí, Tommy, encima... No sé de dónde viene Falopero. No sé, yo tampoco, pero... Algo del Falopero, bueno, no sé. Ah, no sé. No sé de dónde viene. Puede ser, puede ser. No quiero darle revienda libre. No sabemos. Hay que googlear, chico. Gugleemos. Gugleamos. Ahí está, ahí volvemos al celu. Ahí volvemos al celu. La puja, che. Escuchame, ¿cómo le pasaste? Porque hemos terminado las reacciones. Mucho mejor de lo que esperaba. ¿Viste? Es re lindo escuchar música en conjunto con alguien. Me parece hermoso. Y me parece muy rico eso, de saber la opinión del otro, del artista, ¿no? Acá vienen muchos artistas a hablar de los demás, que es un momento lindo también porque en las notas, por ejemplo, en las entrevistas, siempre pasa eso. Que hablamos de vos. Hablamos de vos. Y hablamos de vos. Y está bueno, obviamente, como promo y me encanta eso. Pero también hay una visión tuya que llego a entender cuando me hablas de otra persona. Te entiendo. ¿Entendés? Wow, qué profundo. Qué lindo. Me encanta. Me encantó. Muchas gracias. Vamos a volver al tuyo mientras me decís tu canción favorita de las que escuchamos. Palopero no puedo decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Sí. Por no me quemo un poco. ¿En qué sentido? No, no. No, no. La verdad que por el amor que, o sea, me emociona que el piti esté volviendo mucho. Bueno, ahí está. Votos palopero. Si te hago un top 3, te digo falopero a tu tiempo, costumbre es argentina. ¡Epa! Se la jugó. Bien. Bueno, pará. Y ahora te voy a tirar otra pregunta que es distinta, que es, ¿a qué canción de todas las que escuchamos te subirías vos a darle tu parte como de colaboración? Que sientas que vas a decir, acá yo me luciría y le podría llegar a dar algo a este tema. Distinto. Armónico. Si vas a ir por falopero de vuelta, no está mal, ¿eh? No, no. Creo que falopero ya tiene dos cantantes. Ya me parece que no hay nada para aportar. No, bueno. Está pensando. Costumbres argentinas, porque pasa algo ahí con Goyo que también es como un opuesto complementario, ¿viste? Es como, ahí le tiraría unas armonías abajo. Querido. Algo de eso. Una basecita ahí grave, piola. Ey, me gusta cómo queda. Bueno, quien te dice algún día, ojalá puedan compartir algo así. Me pareció preciosa. Preciosa elección. Me encantó, Tommy. ¿Cómo la pasaste nuevamente? Bien, dijiste. Espectacular, te agradezco. Me quedo tranquila, entonces. Sí, sí, más tranquila. Eso es lo importante, por favor. Bueno, gracias por venir. Gracias por tu música. ¿Se viene algo, show en vivo, disco, lo que quieras contar? Sí. Bueno, estamos los martes, hasta todo noviembre. Los martes estamos en el sótano del C, haciendo un piano bar. Ah, qué lindo. Que es como, bueno, un plan. Toco algunos temas míos, pero es como, bueno, es un piano bar. Voy a ir, voy a ir. Me encanta. Invito a gente a cantar, digamos. Está bueno, es lindo. Mic abierto, entonces. Sí, sí, en un momento se abre el mic. Y después, para el cierre de año, vamos a hacer la tangente el 10 de diciembre. Me encantó. Full band. Quizás compartido con otro artista. Estamos viendo eso. Y bueno, vamos a presentar Amor de Madrugada y quizás algún adelanto que sale antes del fin de año. Excelente. De esta nueva etapa. Qué lindo. Bueno, feliz fin de año y llegamos al final. Amor de Madrugada, Tomilau, vayan a escucharla. Y toda la playlist de Filter Sur, novedades de la semana. Novedades de la semana. Espero LEGO.